y pues bueno amigos aquí ya le quité lo que es mi eje primario y pues vean cómo no vean cómo está el valero ya no sé cómo esta moto todavía daba lo que me preocupa un poquito aquí saben qué es que desmadró ahí el conducto del que lubrica el valero entonces se me va a costar un poquito de trabajo destaparlo y lo que me preocupa ahorita más es cómo voy a sacar el el valero porque pues prácticamente no hay por dónde pegarle pero si se pueden dar cuenta de este lado está está la otra parte del valero también me preocupa cómo la vamos a sacar porque vean por el mismo que estuvo trabajando ahí se quedó ahí pegado pero se ve que está suelto entonces puede ser que éste si salga los ejes ahorita lo voy a checar voy a checar qué tal están y este si está dañado y ahí está aquí este al parecer se está dañado voy a checar bien y les comento pero bueno la falla la falla este principal de esta moto y lo que pasó pues fue que reventó el valero y pues de ahí empezó el daño y vean es el valero del eje del eje primario vean ahí está y pues esta fue la falla amigos hay cualquier duda o si necesitan algún trabajo ahí están mis datos y muchas gracias aquí estamos